Música Sean bienvenidos a Estación Blaugrana Vamos a hablar un poco de actualidad del Barça Está a unas horas de debutar nuevamente en Champions Y no podría faltar esta incertidumbre De para qué está hecho este Barça Yo creo que también es importante entender Que esta plantilla, si bien es bastante buena Con las incorporaciones de Gundogan, Joao Félix, Joao Cancelo La gran sorpresa, Uriol Romeo, Ñigo Martínez Más los jugadores que consiguieron la liga El gran momento que está viviendo Ferran Torres Frenkie de Jong Pues da, sinceramente da para la ilusión A mí me ilusiona bastante este equipo También existe este aura De la obligatoriedad del Barça de ganar en Champions Que para mí obligatorio esta temporada Tiene que ser ganar la liga otra vez A lo mejor y también la Copa del Rey Pero en Champions a mi parecer No hay una obligación como tal Que no se entienda mal esto que estoy diciendo Quiero que el Barça gane la Champions Es más, en el pospartido que hicimos del Barça-Betis Mi pronóstico es que esta temporada se puede ganar el doblete Liga y Champions Pero mis razones del porqué el Barça no debe tener esta obligación De ganar esta competición Es porque esto de la Champions A veces es una moneda al aire No sabemos qué es lo que vaya a pasar Una mala noche que puedas tener Y adiós El ejemplo claro está con las eliminaciones Del Barça de Pep Frente al Inter de Mourinho También frente al Chelsea Las eliminaciones también del Barça de Luis Enrique Frente al Atlético de Madrid A la Juve La remontada de la Roma La remontada de Liverpool El 2-8 del Bayern Entonces que exista una obligación De ganar la Champions A mí me parece absurdo Porque incluso Aparte de poder tener Una buena o mala noche También existe ese porcentaje de suerte Si estuviéramos en una competición O la Champions fuera una competición Que sea por puntos y tabla general Entendería bien Que esta competición Te lleve a una obligación Pero como no es así Y esto es un volado Realmente es Se tiene que tener Una máxima concentración Sí Pero También existen otros factores Que El nerviosismo Esas sensaciones De que puedes perder En cualquier momento Entonces Es Muy complicado Conseguir una Champions Ya Ya se ha demostrado Lo que ha hecho El Barça Con Con un fútbol Espectacular Y hoy Estamos hablando De un Barça Totalmente diferente Al que era El de la MSN Con el Sanrique El que era El de Pep Guardiola Es un Barça Totalmente diferente Es un Barça Totalmente nuevo En donde Repito Tenemos buenos jugadores Como Gundogan Etcétera Pero al final De cuentas La gran mayoría De la plantilla Son nuevos Ya Ninguno De los que estuvo En esta época De Guardiola O de Luis Enrique Más allá De Ter Stegen Y Sergio Roberto Ya de ahí en fuera Toda la plantilla Es Totalmente nueva Tenemos jugadores Muy jóvenes Como Pedri Como Gabi Como Valde El mismo Araujo Cancelo Acaba de llegar Félix Acaba de llegar De no tener Una buena Demostración En el artético De Madrid Y hoy parece Que está Trayendo Una nueva versión Que se adapta Muy bien Al Barcelona Pero a pesar De eso Es una plantilla Muy nueva Muy joven También tenemos La experiencia Con Robert Lewandowski Pero Viene de otra Circunstancia Y ponerle Este Tema De la obligación De ganar La Champions Para mí No es correcto Entendiendo el contexto Que tiene Esta plantilla Es muy importante Entender esto Porque Si no Nos vamos a llevar Un batacazo Un golpe Muy duro De pretender Que Es la obligación Y que se tiene que ganar Y que se va a ganar Si o si No Así no es Así no son las cosas Bueno Así no es como yo lo veo Para mí Si bien Quiero que se gana La Champions Y creo que se puede ganar La Champions Si no se gana Para mí No habría problema Si el Barça Llega a una instancia En donde Se luchó Hasta el final En donde Se Se partió el alma Dentro del campo Yo no estaría molesto Con una eliminación Si es de esta manera La obligación Para mí Reitero Es repetir La liga Porque ese es Uno de los Torneos más importantes Que tiene el Barcelona Siempre Y la Champions Es un extra Que es el título Más mediático Si Pero el Barcelona Tiene que apuntar Siempre a la liga Y también Ganar la Champions Es un extra Pero no es una obligación Es un extra Muy bonito Es un extra Que da mucho Muchos reflectores Pero no es una obligación Entonces Lo que nos toca hacer Como aficionados Es apoyar el equipo Sé que hay muchas voces Dentro y fuera Del barcelonismo En donde Todos estos ataques A Xavi Y a la plantilla No dejarán de existir Pero Todos los que estamos En esta línea de apoyo Y crítica constructiva Nuestro deber Es defender al Barcelona Apoyar Y esperar Lo mejor Para el club Esperemos que así sea Esperemos que se haga Un buen rendimiento En todas las competiciones Porque creo que Esta temporada Va a ser La de la consolidación De Xavi La de la consolidación De esta plantilla De este equipo Y espero Que sean Grandes cosas Para este equipo Para este club Para nuestro club Para el Barça De nuestros amores Y bueno Hemos llegado Al final De este video Dejen sus opiniones Que opinan Sobre esto De la Champions Si es obligatorio Si no Que es lo que debe ser El Barcelona Esta temporada Déjenlo en la caja De comentarios No olviden Dejar su like Si el video les gustó Suscríbanse Para que la comunidad De Estación Blaugrana Siga creciendo Activen la campanita Para que les notifiquen Cada vez que subamos video Yo me despido Visca el Barça ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!